Actualmente coordino con todo el equipo que se encarga de realizar la actividad de secuenciación genómica de SARS-CoV-2. Esta labor va desde coordinar las muestras que van a ser secuenciadas, ver todas las etapas del proceso de secuenciamiento y la emisión de los resultados de manera semanal y la preparación de los informes de estos resultados para las diferentes autoridades del instituto. Significa un gran privilegio para mí y una gran responsabilidad también de poder aportar con las competencias con las cuales fui formado y tener información valiosa para poder luchar contra esta pandemia. Lo que más me gusta de trabajar en el Instituto Nacional de Salud es que es una institución que está siguiendo de manera muy cercana todos los eventos relacionados con la salud pública peruana y es un lugar para poder desarrollar y poder aplicar todos los conocimientos con los cuales he sido formada. Yo quisiera que los peruanos y peruanas puedan saber que nuestro rol es bastante importante para poder tener información que pueda servir para el control de las enfermedades infecciosas o para poder afrontar diversos problemas de salud. Ese rol a veces no es muy conocido y sería importante que se difunda y se conozca.